Muy bien, y como sabemos ya, la noticia del día, aumento de las tasas de intervención en Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Significa que el Banco Central de Estados Unidos, el Banco de la Reserva Federal, ha aumentado por sexta vez consecutiva las tasas de intervención, es decir, el costo del dinero. Continúa la política contractiva. ¿Qué quiere decir eso? Eso generan aumento en las tasas para que se haga más caro el acceso al crédito y en ese sentido la demanda caiga. Es decir, que las personas, las empresas eviten acudir al crédito ya que están más altos los intereses y de esa manera controlar la demanda. Al controlar la demanda, controlamos los precios. Es decir, es una política que busca controlar o seguir controlando la inflación. Pero veamos entonces qué ha pasado. Vamos directo a la noticia. Aquí vemos en esta parte cómo la tasa anterior era de 3,25, que la previsión, es decir, el mercado ya esperaba un 4% y efectivamente, pues este es un 4%. En un video anterior hablábamos que la noticia del crecimiento del PIB finalmente, más que considerarse positiva, que si bien lo es, hay que mirar la otra parte, la otra perspectiva, les decía que esto lo que genera es que el Banco Central evidencie que ese aumento de las tasas no ha sido suficiente, que está aumentando la demanda, que está aportando al crecimiento del Producto Interno Bruto y que si bien casi siempre buscamos un crecimiento del Producto Interno Bruto, en este caso queremos relentizar la economía para que la inflación también se controle. Entonces eso es lo que ha venido haciendo Estados Unidos. Observemos, por ejemplo, cómo después de un ligero crecimiento, Estados Unidos, les he dicho, en la crisis del 2008, de la subprime de la crisis hipotecaria, baja las tasas al 0,25 del 2008 al 2016, permanecen constantes y comienzan a subir, como ven, incluso en el 2019, 2018, 2019, finales de 2019, la tasa máxima era 2.5 efectivo anual. Esto es pues también de una escalada alcista en las tasas, es decir, llegó a estar bastante caro, entre comillas, los intereses en esta época. Venían, como les digo, de tasas del 0,25. Viene la pandemia e inmediatamente el banco pues baja las tasas a 0,25 todo este periodo como lo están viendo acá. Ahora, ¿qué pasa? Que comienza a aumentar el banco central las tasas. Miren cómo pasa aquí en febrero, la sube al 0,5. En abril sube ligeramente también a 1 y viene ya luego subiendo hasta estar hoy en día en 4%. Vemos aquí la escalada alcista, aquí la vemos en la tabla bastante fuerte. 0,25, 0,5, 1,1,75, es decir, aumenta o ha estado por lo menos desde junio mensualmente aumentando 75 puntos básicos respecto a la tasa anterior. ¿Qué pasa con la economía o qué se viene una vez dado esto? Recordemos que finalmente lo que busca el Banco de la República o el Banco, perdón, el Banco Central, es decir, el Banco de la Reserva Federal, está hablando por lapsus del Banco Colombiano. No, estamos hablando en este caso del Banco de la Reserva Federal, la FED, lo que busca es frenar la demanda. Eso se llama una política monetaria contractiva, aumento de las tasas. ¿Qué es lo que se pretende? Bueno, recordemos que como veíamos ahorita, un aumento en el PIB también nos vislumbra que está aumentando el consumo. Eso es lo que hay que parar. Entonces estamos frente a dos situaciones. ¿Qué dice el presidente de la FED, Jeremy Powell? Dice, nosotros creemos que esta política contractiva va a continuar. Fue el mensaje dado hoy. ¿Qué quiere decir eso? Que se espera que próximamente continúe aumentando. Ya se prevé, según los analistas, que para diciembre suban 50, ya no 75, sino 50 y finalmente para el 2023 ver en el primer trimestre seguramente ya una tasa cercana o igual al 5% efectivo anual. Esto buscando el control inflacionario. ¿Qué evidencia aquí la FED? Que sigue habiendo una gran preocupación por el aumento de la demanda. Dice Jeremy, preferimos ser agresivos en la contracción de los intereses a de pronto ser blandos en este sentido y que se nos desborde la inflación. Dice, si de pronto fuimos más exagerados o si fuimos exagerados, preferimos ajustar rápidamente a que sea lo contrario y terminemos con un aumento de precios desbordado y a lo mejor también con un producto, un crecimiento de la economía. De pronto ya no tan bueno y es que recordemos que la economía norteamericana venía durante seis meses cayendo y luego vimos un pequeño repunte que saca técnicamente la economía de la recesión, pero que seguramente no se va a fortalecer ese crecimiento. Entonces, podrían estar ante el peor de los dos mundos, una recesión de la economía con un aumento inflacionario. Eso se le llama una estanflación, cosa que bueno, es algo realmente muy preocupante desde el punto de vista de política macroeconómica. ¿Qué pasó o cómo reaccionaron los mercados? Veamos, el índice, el índice dólar tuvo ligeramente el día de hoy un incremento, muy poco en realidad. Vamos a ver la vela diaria. Vamos a ver aquí la proporción. Intentó incluso, tuvo una vela que se conoce, esta formación de vela se llama como una vela hammer, una vela martillo. En este caso intentó bajar, hubo volatilidad, pero finalmente hubo un aumento. Entonces, estamos viendo aquí del dólar a nivel mundial. Intentó bajar, miren, tuvo una jornada incluso bajista, pero terminó siendo alcista. Como estos mercados de divisas, ya estamos viendo como después del cierre del mercado norteamericano, incluso ha venido recuperando parte de lo que subió. Es decir, no termina de ser tan convencente. Y era lo que hablaba en los, y he hablado en varios videos anteriormente. ¿Qué pasa con el aumento de las tasas? Se convierte en un escenario muy atractivo para inversionistas de renta fija. Los que van a comprar CDTs, los que van a comprar bonos. ¿Qué pasa? Si antes le pagaban, digamos, lo que se les paga por renta fija es cercano a las tasas de intervención. Obviamente, ahí lo que se busca es una nivelación. Entonces, esa DTF más o menos puntos es lo que va ajustando al mercado para pagar renta fija. Entonces, si teníamos en 3,25 y sobre esa base se ofrecía una rentabilidad para bonos y CDTs, al aumentar al 4%, quiere decir que ahora van a pagar más a quienes quieran comprar un bono o un CDT. Eso sería renta fija. Se convierte en, digamos, en una inversión mucho más atractiva que, por ejemplo, hacerlo en Europa cuando recientemente las tasas ya han subido al 2%. Estamos viendo que pagan básicamente el doble en renta fija en Estados Unidos que en Europa. Esto para que se hagan una idea. Claro, por ejemplo, en Colombia pagarían mucho más. Aquí hay CETs que pagan incluso el 15%. Ustedes dirán, bueno, pues, ¿por qué no venir al 15% en vez de quedarme en un 4%? Bueno, por la prima de riesgo. Evidentemente hay países que se contemplan, se consideran más seguros y que lo son efectivamente, versus otros que tenemos cierta inestabilidad, como por no decir gran inestabilidad, tanto económica como política. Esto, digamos, pues hemos visto el vamos a ver qué ha pasado, por ejemplo, con los índices. Vamos a entrar aquí, por ejemplo, a esta página que de paso se la recomiendo, TradingView. Vamos a tener gran información allí. Vamos a ir a los índices para ver, por ejemplo, qué pasó hoy con el Standard & Poor's. Este, pues, es también como un promedio del comportamiento de las 500 empresas más importantes por simplificar el concepto de Estados Unidos. Entonces, vamos a ver. Aquí vemos la vela bajista. Ahí lo ven. Esto fue lo ocurrido de esta gran vela bajista que ven acá, producto de lo que ha dicho Jeremy Powell. Insisto, si bien el hecho de que se contemple un aumento de las tasas le parece atractivo a muchos de renta fija, lo cierto es que esto es un freno premeditado a la economía, al Producto Interno Bruto. Y esto se ve reflejado, pues, tanto en el mercado real como en los mercados financieros, los mercados de capitales, donde estamos viendo una caída de los mercados financieros. Pues, es evidente que el Banco Central dice, bueno, o tenemos una inflación alta o desbordada o descontrolada, o tenemos una recesión. Son prácticamente los dos caminos. Y lo que está haciendo aquí, evidentemente, es el Banco Central llevar a la economía norteamericana a que se calme, si a una especie, de pronto no quiere la recesión como tal, pero dadas las circunstancias, es más probable que se dé la recesión, se controle la inflación, que por cierto ha dicho, su objetivo es del 2% y vamos a ver si con estas medidas contractivas finalmente logran ese resultado. Pero la caída de los mercados como tal, pues, pueden generar de los mercados americanos. En este caso, estamos viendo el índice Standard & Poor's, un índice, pues, bastante conocido, para que lo vean más, en una perspectiva más amplia. Este índice, como les digo, pues, mide las 500 compañías. Hay una gran fuga de capitales, es decir, lo que se evidencia hoy es que hubo muchas ventas. Muchos quienes tienen acciones o tenían acciones han decidido venderlas todas o parcialmente. ¿Hacia dónde se va a ir ese capital? Bueno, puede ser que haya una migración del mercado de renta variable, es decir, de acciones, como por ejemplo acciones, y se refugie o diga, hombre, pues, ¿para qué estar en este mercado que es variable, que es volátil, cuándo puedo irme a un mercado de renta fija, que si bien no es gran cosa, me están asegurando ya un rendimiento bastante aceptable, por lo menos mucho mejor que el anterior. Pero si el mercado también evidencia que tenemos las dos situaciones, por un lado, una posible recesión económica, puede ser que termine también migrando ese capital, o por lo menos queriendo mirar hacia mercados emergentes, ojalá, el nuestro, con condiciones que esperamos se conviertan más atractivas desde el punto de vista de estabilidad política y económica, para que estos capitales volteen a mirarnos y vengan también a refugiarse en diferentes, pues, tipos de inversiones, entre ellas el mercado de capitales. Gracias. Gracias.